Tres acordes y tu piel Pupila de manitas que ancla Puesto de la lucidez, dueña de un después Que no me marcan Aún queda tiempo para llaves y nostalgia Pero sin falta, con tres acordes Y tu piel me baja Puesto de la lucidez, dueña de un después Fuera de tus abrazados a la luz Hay rabia y grito en danza Fuera hay hambre floreciendo sobre el olor Tanto mar, huérfano de agua Y yo asumaba las ventanas de tu vientre Tu sed me salva con tres acordes Y tu piel me baja Manitas de hiel Pupilas que dan Tu sans lo glial Sonata de hiel Madalena Sra. Tres έ*** Sra.